Entre Fedeval y Chino Agostini está todo mal. Aunque ya pasaron tres años de la polémica separación del actor y Barbie Vélez, el joven músico no se olvida de todo lo que sufrió su hermana. Ayer deslizó que, es hora de contar todo lo que sabe del muchacho, y el hijo de Carmen Barbieri no se la dejó pasar, tragué saliva, porque es algo que puede perjudicar y hacer sufrir mucho a mi familia, dijo Agostini en el programa Siempre Shows para aportar más intriga al asunto. También aseguró que tiene varios audios que comprometen a su excuñado, que rápidamente se comunicó con él para anticiparle que todo quedaría en mano de sus abogados. Rápido de reflejos, Gonzalo publicó en sus redes las amenazas de quien formó parte de su familia. Te lo avisé, se van a contactar con vos mis abogados. Ponete uno, Chino. Un abrazo grande, le dijo Val. Inexperto en temas judiciales, el cantante se asesoró con un letrado, que le transmitió tranquilidad diciéndole que lo único que podría pedir Federico es un bozal legal. Fede Val increpó a su excuñado para que no lo siga difamando. El ex de Laurita Fernández se cansó de que lo difamen y hace días solicitó una restricción perimetral contra Nazarena Vélez que habló muy mal de él en varios ciclos de espectáculos. Me enferma escucharlo. Este pibe realmente se zarpa de pelo, disparó la rubia en Los Ángeles de la mañana. Punto. Ahora lo más cerca que podrán estar es a 300 metros de distancia. ¡Suscríbete al canal!